Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy os voy a traer mi mejor partida del fin de semana. La hice ayer en directo jugando con suscriptores y realmente salió un pedazo de tiempo. No es mi mejor tiempo en RoboRumble, realmente es un tiempo que se puede mejorar, pero creo que está muy bien. Como YouTube va súper lento y ese directo todavía no ha sido procesado, muchos no podéis ver la partida. Así que lo que he hecho es descargarme el directo, cortar esa cachito y resubirlo a YouTube. Al final del vídeo os voy a dejar otros combos que realmente funcionan muy bien en RoboRumble, ya que mi mejor tiempo lo hemos conseguido con Pam y vosotros no tenéis a Pam. Pero no es totalmente necesario a Pam, hay otros combos que funcionan bien, llevando Darryl, llevando Ricochet, llevando Cole, llevando Barley, brawlers más normales que todos vosotros tenéis. Así que os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. No me voy hasta jugar contigo. La cosa es que yo no voy a estar aquí todo el día, chavales. Yo he hecho un directo para jugar RoboRumble con vosotros, pero son las 7 de la tarde y yo a más de las 8 no llego, eh, con el directo de hoy. Igual hacemos un directo nocturno, ayer hice un directo nocturno a las 11 y media de la mañana. ¿Pero qué digo? ¿Qué dices, piú? A las 1 y media de la mañana hice un directo nocturno ayer. Hasta las 2 y media o una cosa así. Es un directo que todavía no se ha resubido porque YouTube cada día tarda más en renderizar. Baja más abajo, Titi. Baja más abajo, Titi. Porque si se nos escapan se van a la caja. Entonces, quizás haga un directo nocturno. No sé muy bien enfocado a qué, pero quizás le haga. Igual jugando con mi cuenta principal, ya veremos. ¡Ya veremos! ¿No te has comido mi botellita? Me cago en la mar. ¿Sale rentable comprar tickets por gemas? Gemas por tickets, supongo que te refieras. Sí, sale rentable, sí. Titi, me gusta que te hayas puesto a pan. Me gusta que te hayas puesto a pan para que la gente vea cómo funciona. Yo me quedo aquí, justo con la torreta. La torreta escondida. La torreta cura. Y ahora mismo en vez de un Colt, con un primo, yo creo que teta piruleta. Pero mucho cuidado porque FreeGP lleva al Colt al 10. Está maxeado. Por tanto, vaticino que nos va a salir la mejor partida hasta el momento. Vaticino. Necesito cargar la UTI. Oye, ¿te quieres cargar? Párate, quédate parado, quédate parado. Ahí, 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 ahí. Es una bestia Barley, ¿eh? Vale, ahora la idea sería... Bueno, iba a decir que la idea sería cargar la UTI, pero claro. Mirad qué pana. Menudo delete. Yo sé que muchos Android no estáis pudiendo jugar, chavales. Ojalá, ojalá pudiera hacer que jugarais todos. Pero es que no está a mi alcance. O sea, si con lo que se ha explicado ya... Mierda, que se me ha quedado el joystick trabado. No, no podéis. Igual es simplemente porque no podéis. Estaba leyendo el chat, ¿eh? Estoy a la partida, aunque no lo parezca. Estoy en Tinsado 4, sí. Pero esto es temporal. Mañana estaré en el 5, pasado en el 6. Cada día estaré en 1, gente. Es muy probable... O sea, hasta ahora he estado más en el 4, lo sé. Tengo motivos. Pero voy a cambiar de Tinsado. Mierda. De hecho, ¿sabréis lo que me molaría? Que cuando haga directos jugando con mis bandas... Fuera como en plan random. Hago un sorteo y en función de lo que toque... Me voy a un Tinsado u otro. Situación crítica, chavales. Me voy a concentrar. ¡No! Baja hacia abajo, baja hacia abajo. Que se lo coman, que se lo coman. Se lo han comido. Bien, 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 bien. Torreta, por favor. Gracias. Thank you very much. You're very well found and go. Botellita, botellita, botellita. Me has pillado sin ulti. La he tenido que tirar. Ante la muerte de Titi. Me largo que me espatarra este, ¿eh? Cometela. Vale. Casi ulti. ¡Uy, uy, uy! Que me da a mí, que me da a mí, que me da a mí, que me da a mí. Me voy aquí a curarme. No voy a tirar la ulti, ¿eh? Ni ahora tampoco. Me la voy a ahorrar. Creo que la situación la tenemos más controlada de lo que parece. Esto está dominado. Titi tiene ya torreta. Vamos, Titi. Arriba, arriba. Arriba y torreta. Arriba y torreta, que ahora sí que se empieza a poner complicado, ¿eh? Si no. Perfecto. El esquivar, espiú, joder. Me he comido una bala y me ha quitado media vida, ¿eh? Media vida me ha quitado. Perfecto. Me da que vamos muy bien, ¿eh? Tenía buena pinta esta partida desde el principio. A ver si superamos el récord. Estoy esquivando como lorto, ¿eh? Como se nota que ya casi no juego a este juego. Ahora vamos a empezar a darle duro. Vale. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Me he quedado largo. Es que van muy rápido estos, ¿eh? Titi, ¿no tienes torreta? Que cargue torreta, Titi. Nos hace mucha falta que Titi cargue torreta, ¿eh? Es vital para afrontar lo que viene. Además, a partir del minuto cinco, los bots hacen carga. Ahí está esa torreta bien tirada. Vamos a por otra buena partida, chavales. ¡Oh! ¡Oh! Todos juntitos. Es que no les tiro ni la ulti. No les tiro ni la ulti. No hace falta. ¡Vamos, sobrados! La cosa va bien. Cuatrocientos espectadores todo el tiempo, ¿eh? Es una auténtica locura. Quédate quieto, quédate quieto. ¡Ay, ay, 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 ay! Quédate quietecito. Cómete todo, mi poder. ¡Venga, venga, venga! Titi, ya tienes torreta cargada. No sé si te renta a ponerla. Igual no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Posiciones que vienen a la siguiente oleada, ¿eh? Esta ronda va muy bien, muy bien. Tiramos por aquí ya. Botellitas, cómetela. Perfecto, perfecto. Primera ronda fácil y hacen carga, ¿eh? Hacen carga ya los bots, ¿eh? Esta ronda va a ser récord, pero mucho cuidado porque vamos a sufrir. Titi no tiene torreta. Yo estoy con la ulti, pero estoy en la mierda. Necesito curarme. Cuidado que hacen carga ya, ¿eh? Vamos a por récord, ¿eh? Se viene ronda de seis minutos. Se viene ronda de seis minutos. No tenemos ulti ninguno. La tensión está en el aire. Gente, menuda movida. ¡Menuda movida! ¡Qué alboroto! Ojo que hacen carga, ¿eh? Ojo que hacen carga. Muy buena esa torreta, Titi. Se puede llegar a los seis minutos de sobra. ¡De sobra! De sobra incluso. Se puede llegar a hacer un tiempazo bestial. Botellitas, botellitas. Me siguen los enanos. Me siguen los enanos. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy bien jugado, chavales. Titi, tienes torreta. Avanza posiciones si puedes. No vas a poder. Vale. Perfecto. No hay ningún problema. Estamos en seis minutos. Tienpazo. Tienpazo. Ulti. 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 Vamos, 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 vamos. Muy bien esa ulti free. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mierda. Fallo mío. Me vienen por la izquierda. Eso es un error grave, ¿eh? Lo que acabo de cometer. Pero da igual, da igual, da igual. Porque de esta vamos a salir. Cajo en la puta que los parió. Mira todos los que vienen, mira todos los que vienen. 6'33, chavales. Partidaza. Partidaza con Pan. Me lo estaba oliendo, ¿eh? Es un poco, es un poco trampa, ¿vale? Porque muchos no tenéis a Pan. Pero no puedo hacer nada, chicos. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Muy buena partida. Va a ser difícil de superar en el directo de hoy. Muy, 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 muy difícil. Muy difícil. ¿Qué? ¿Os ha molado o no? Ha estado guapa la partida. Interesante. Muy, 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 muy buen tiempo para realmente estar jugando con suscriptores. No estamos hablando por micro. No es gente con la que suelo jugar. Con lo que realmente es un tiempazo brutal. Os estoy dejando en pantalla otras capturas de las mejores tiempos que ha hecho mi banda este fin de semana. Como veis lo están consiguiendo con combos que son brawlers que están al alcance de todos. Así que no tenéis disculpa para sacar un buen tiempo. Si es verdad que ellos tienen casi todos los brawlers maxeados y vosotros no. Pero realmente creo que de 5 minutos se puede pasar lo suficiente para que la recompensa que os dan al llegar a los 5 minutos sea lo más eficiente para gastar las gemas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, chavales. Si es así, pegarle un pedazo de like. Y hasta la próxima. ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!